¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, les a los amigos más, Killer007. Y sí, bienvenidos a los jueves de noticias de Rockstar en GTA V Online, que para semana tenemos... Pues ya de entrada, algo mucho mejor que la semana pasada. Bueno, no lo voy a pasar por alto, ¿cómo les fue la semana pasada? ¿Qué tantos millones hicieron con el hangar la gente que se animó a probarlo por primera vez? Porque la gente que ya lo conocía, yo estoy casi seguro que no fue a visitarlo. Ahí me dejan en los comentarios cómo les fue, o de perdido sus historias de terror al experimentar las misiones de venta del hangar. Pero bueno, para semana tenemos algo no tan grande como les gustaría, pero algo que puede ser suficientemente aceptable para satisfacerlos. Así que, déjenles platico las noticias para que estén enterados de todo lo que sucede en GTA V Online. Así que, comencemos. Comenzamos con el auto de la ruleta que para semana Rockstar nos puso el cara a cara armado. Que, ay wey, casi, casi, casi me lo gano, pero tengo mis dudas. Digo, puedo tenerlo en el garage que tengo vehículos armados y tal vez como adorno se vería bonito. Pero, a su vez, digo, que pinche mugrero. No, en realidad este vehículo no lo conozco. No puedo decir que no me gustaría tenerlo en el garage porque tengo la Dubstar 6x6. Así que, es un vehículo igual de grande con un chingo de llantas. Pero esa tiene ametralladora. Así que, digo, podría tal vez pasar para ser un buen adorno. Pero, pues, mejor. La gente que ya lo tenga y si le gusta manejarlo, déjenme un comentario sobre qué piensas de este vehículo. Si lo recomienda o no lo recomienda para la comunidad de este canal. A ver si se maneja bien. También, pues, cuáles son sus pros, sus contras. Y para toda la demás gente, pues, también depende mucho si les parece algo grande o prefieren algo pequeño. Aunque esté muy grande como quien les va a acabar en el garage. Pero hay gente que a lo mejor dice, eh, está muy bromosa para mi colección o mis espacios. Así que, ahí depende de los gustos. Pero, bueno, como siempre les digo, si te gusta lo grande, intenta ganarte lo único gratis de la ruleta. Continuando con los vehículos que te puedes llevar sin hacer mucho, vámonos a la sección del CarMate. Que para Semana Rockstar nos puso como vehículo de regalo el Lampadati Casco. Que si te lo quieres llevar, simplemente ocupas marcar el siguiente teléfono celular. Digo, este no, ese es otro servicio. Este, si te lo quieres llevar, simplemente ocupas quedar en los primeros cuatro lugares encarregados del circuito del CarMate por cuatro días consecutivos. Eh, como que pide mucho para el vehículo que está. Está barato, cómprenselo mejor en la página de Legendary. Digo, creo que sí, está en Legendary, ¿no? Si me equivoco, si no está ahí, está en la de su operadora de San Andrés. No hay pierde. No, ya revisé, si está en la página de Legendary. Está casi en un millón si no han hecho el golpe, los golpes originales. Y si ya hicieron los golpes originales, está en 600 y cacho. Así que está económico, está económico. Pero bueno, siguiendo con la sección del CarMate, vámonos a esa parte que te puedes subir gratis y darte muchas vueltas. Vehículos de prueba en la sección del CarMate para esta semana. Para esa ocasión Rockstar nos puso el Pegasi Infernus, el Vectre y el Feister Grobbler. Y para la gente que tenga la versión mejorada de GTA en el taller de Howe, nos pusieron como vehículo de prueba el Pegasi Ignus Armado. Y ya con eso terminamos con la sección del CarMate y continuamos con la exhibición de vehículos. Vámonos a la agencia de lujo. Que para esta semana hay que reconocerle a Rockstar que sí le echó ganitas porque puso dos vehículos bastante buenos. Uno viejito que ya conocíamos, pero obviamente no puede faltar en tu colección, es el Stromberg. Y aprovechando que ya estamos aquí de pasada, el otro vehículo es nuevo. Por fin se acordó de sacar los vehículos del DLC de Negocios Criminales. Gracias Rockstar. Para la gente que estaba esperando el Obey 10F, comentarles que ya está disponible para su compra y obviamente está en exhibición en la agencia de lujo. El precio está... extrañamente se me hizo bien, no lo puso tan caro y el vehículo se ve bien chingón. Tengo mis dudas todavía si comprarlo o no, pero obviamente checaré algún video para ver cómo se personaliza y si vale la pena, pues obviamente estará en mi colección. Pero yo sé que había gente que sí lo estaba esperando ya, que se comían ansias, así que para esa gente, tranquilos, ya está aquí. Así que ya lo pude comprar en la página de Legendary. Que aquí les pongo la captura para que vean cuánto cuesta. 1.600.000 y pelos. Ah, se me hace buen precio. Pensé que... bueno, tomando en cuenta que Rockstar ya últimamente se va al baño con los precios, se me hizo bastante bien. Pero bueno, ahí tenemos parte del contenido pendiente del DLC de Negocios Criminales. Continuemos con la exhibición de vehículos. Vámonos ahora con la agencia de Simeon. Que por semana Rockstar nos puso el Calico Jeta Tu Jefa, el Cheburek, el Strider, el Bravado Banshee y el Glande. Así que por si algo te gusta y le quieres probar, pues obviamente para que te eches la vuelta a la agencia de Simeon. Ya de plano no voy a decir que tiene de especial el vehículo porque la verdad nunca es latino. Así que si alguien me quiere dejar un comentario de cuál es el vehículo especial y qué tiene de especial, obviamente se lo agradezco. Pero bueno, ya con eso terminamos con la exhibición de vehículos y pasamos a otras cosas. Vámonos con descuentos. En la página de Legendary con 50% de descuento nos pusieron el Infernos. Ajá. Y con 40% de descuento el Graubler y el Vectre. Cambiando de página, en la página de Super San Andreas con 50% de descuento nos pusieron el Cheburek, por si alguien lo quiere. Y con 30% de descuento el Calico Jeta Tu Jefa y el Strider. Cambiando de páginas, en la página de Warstock tenemos con 30% de descuento el Ocelot Strongbear. Un vehículo que no puede faltar en tu colección, así que tienes que comprarlo sí o sí. Lástima que el descuento no está tan chido, pero algo es algo. Y ya para terminar con descuentos en vehículos, en la página del Tío Venice nos pusieron con 50% la personalización del Banshee 900R. No el precio de compra del Banshee, sino cuando lo conviertes a la mejora de Venice. Esa que normalmente está bien pinche cara, obviamente tiene 50% de descuento esta semana. Así que si te gusta el Banshee en la mejora de Venice, casi te lo recomiendo porque yo tengo dos. Obviamente para que lo aproveches. Y si no te gusta, pues ignórame. Así que ya con eso terminamos con descuentos en vehículos y pasamos a descuentos en propiedades. Que para Semana Rockstar nada más nos puso con 40% de descuento todas las agencias y también 40% de descuento en todas sus renovaciones. Así que la gente que no tenga agencia todavía, obviamente para que aproveche porque casi el 50% es buen descuento. Y aparte las renovaciones ahí para que el adorno es bonito, también con descuento. Así que aprovecha si eres nuevo y no tienes la agencia. Ya por último un descuento random que tenemos por ahí es que tenemos también un 50% de descuento en ropa seleccionada del contrato. Así que si te quieres comprar unas garras nuevas, échate una vuelta a la tienda de ropa. Porque pues hay tops y pants y sombreros con 50% de descuento de lo que salió del DLC del contrato. Que está relacionado con la agencia. Así que hay unas cosillas con descuentos que te pueden gustar. Pero bueno, ya con eso terminamos con descuentos y pasamos a otras cosas. Vámonos ahora con... ¿Con qué será bueno? Vámonos con desbloqueables y regalos de esta semana. Para empezar vamos a tener totalmente gratis. Bueno, iba a decir te van a regalar totalmente gratis pero se ve bien estúpido. Te van a regalar simplemente por iniciar su gestión en GTA esta semana. La máscara de guerra que la estarán viendo de gameplay. Esa nada más por iniciar sesión ya te la regalan. Y aparte va a haber otra máscara que te van a regalar pero con una condición. Tienes que completar un viaje corto. El viaje corto son las misiones en cooperativo que haces al echarte un porrito con Frankin en el estudio del Dr. Dre. Pero si no la tienes desbloqueada, si bien recuerdo ya están disponibles en menú pausa, actividades, misiones. Y en las misiones busca viajes cortos. Normalmente son tres misiones en las que tienes que jugar con alguien más para que tomes el papel de Franklin o la Mar. Al hacer una de esas misiones en cooperativo, al terminarla ya tendrás desbloqueada la máscara que se llama Grave Vintage Frank. Me quiero imaginar que Frank es de Frankenstein. Así que para la gente coleccionista de máscaras y temática de Halloween, obviamente para que aproveche. Esos son los únicos dos regalos nuevos. Y hablando ya del contenido que regresa y aparte contenido nuevo, comentarle a la gente que es su primera vez en Halloween o en octubre cerca de Halloween en GTA, que ponen ya desbloqueado todo el contenido de Halloween de otras temporadas. Para la gente que es nueva tiene que buscar, por ejemplo, vehículos que le estoy poniendo las imágenes. Que por cierto, la Lurcher, perdón, no la encontré en la página de Superar San Andreas porque ahí la estuve. Ahora que están las nuevas categorías no la encontré. No sé si la pusieron en otro lado. No recuerdo que estuviera en Legendary. Pero bueno, para la gente que la ubique, díganme dónde la pusieron o en qué apartado de las categorías está porque no me salió. Y me dio pendiente que me la fueran a robar porque Rockstar ya me ha robado vehículos. Y la fui a buscar en mi garage y ahí está todavía. Pero bueno, para la gente nueva es el Frankenstein, la Lurcher y la Sanctus o Sanctus. Son vehículos que nada más se desbloquean en Navidad, debo decir, en Halloween. Y si no los compras, al terminar Halloween o el mes de octubre te los van a quitar. O sea, los van a volver a esconder y no los vas a ver hasta el próximo Halloween. Si los compras ya van a estar disponibles para su compra todo el año. También ponen maquillajes y obviamente máscaras. Que aquí siempre hay una división en la comunidad. Siempre pregunto si compran los maquillajes y se quedan desbloqueados. Y la mitad me dice que sí y la otra mitad me dice que no. ¿Alguno de los dos tiene book? A mí me pasaba de que si los compraba al terminarse Halloween como quiera me los quitaban. Y mucha gente dice que si los compraba así se la quedaban. Así que no sabría decirles cuál es la versión correcta. Porque sí hay muchos comentarios para un lado y para el otro. Pero bueno, en pocas palabras si eres nuevo. Échate una vuelta a las tiendas y obviamente chécate el contenido que está desbloqueado por la temática de Halloween. Ya para terminar con este paréntesis hablamos del contenido nuevo agregado del DLC de negocios criminales. Que como ya había comentado al principio pusieron el vehículo nuevo, el Obey 10F. Disponible en la página de Legendary para su compra. Así que no voy a ahondar mucho en el tema porque ya platicamos de eso en su momento. Y el otro contenido que también voy a repetir más adelante porque tiene bonificación. Es que pusieron un nuevo modo adversario. Que se llama el día del juicio final. Así que para la gente que le gusta darse la madre. Pues buenas noticias porque les pusieron una nueva forma de darse la madre. Que también tiene bonificación así que ahorita lo repito. Pero bueno, con eso cerramos el paréntesis del contenido que regresa de Halloween. Contenido nuevo del DLC de negocios criminales. Y los desbloqueables o bueno, regalitos que va a haber esa semana que son dos máscaras. Así que ya para rematar con noticias, vámonos con bonificaciones. Empezamos con las carreritas de la semana. Para esa ocasión Rockstar nos puso la carrera premium. Clase de motosqueletas para 8 jugadores. El contrarreloj de Monte Gordo. El contrarreloj de RC Bandito La Fuente Blanca. Y para la gente que tenga la versión mejorada de GTA. El contrarreloj de How. Ronald Ternates. Entonces, siguiendo con bonificaciones, vámonos con cosas que van a estar pagando doble dinero y doble RP. Esta semana en GTA V Online. Empezamos con una bonificación que está media complicada o quisquillosa. Porque tenemos doble dinero y doble RP en todos los cofres del tesoro. Que tienes que ir a buscar a Cayo Perico. Y también doble dinero y doble RP en todos los alijos que están ocultos en el mar. Que eso los encuentras con el Kosatka o si tienes el Toreador. Ya saben que hay que poner el Sonari y estar buscando alijos bajo el mar. Y pues te pagan, ¿qué? ¿10 mil, no? Si bien recuerdo. Y pagando el doble, pues no es la gran cosa. Así que, para la gente que le gusta buscar cofres del tesoro y alijos, obviamente para que aproveche. ¿No te gusta eso? No te culpo. A mí tampoco. Para la gente que le gusta darse la madre, también tenemos doble dinero y doble RP en el nuevo modo adversario. Que es la del día del juicio final. Tienen ocho opciones diferentes de este nuevo modo adversario. Así que, si les gustan los modos adversarios, obviamente lo van a ir a probar. Y aparte, pues tienen ahí su bonificación del doble dinero y doble RP para que valga más la pena. Así que, para la gente que le gusta darse la madre, ahí tienes la opción. Y si no te gusta ti darse la madre, bueno, también tenemos doble dinero y doble RP en todas las misiones de viajes cortos. Que, como dije al principio, nada más son tres. Y son en cooperativo, ocupas mínimo una persona más. Aquí, la gente que no las ha hecho, puede aprovechar porque tiene bonificación de la primera vez que tiene un mejor pago. Si está al doble, me quiero imaginar que la bonificación va a estar al doble. Así que va a estar bastante bien. Y aparte, pueden aprovechar para hacer una misión, o las tres, si son nuevos y los quieren hacer todas. Para que puedan desbloquear la máscara que nos van a estar regalando esta semana. Así que, hay varios pretextos para darle a las misiones de viajes cortos. Lo único es buscar a otra persona que te ayude, a un camarada, a un extraño. Mejor un camarada, porque un extraño siempre se complica. Pero bueno, ahí tienen varios pretextos para hacer los viajes cortos de Franklin y Lamar. Y ya por último, lo que rescata la semana es la bonificación de doble dinero y doble RP en todos los contratos de seguridad de la agencia. Estos contratos que parecen que no son la gran cosa, son misiones rapiditas en la sesión por invitación o sesión pública. Normalmente pagan de 30 a 40, y ahora con el doble, pues obviamente estamos rascando 70. 60, 70, 80, 90. Así que, esta actividad puede ser una buena fuente de ingresos. No tanto como para llegar a un eventazo, pero digamos que es un buen complemento para cualquier otra actividad que quieran hacer. Aparte, si andan buscando llegar a los 200 contratos para tener los 20 mil por hora de ingreso diario de la agencia. Pues este es un buen pretexto. Al menos para mí sí, porque yo creo que apenas voy a llegar a 100 contratos, así que me faltan muchos. Así que a ver si me reporto en GTA para estarle dando como loco a los contratos de seguridad de la agencia. Y ya con eso terminamos con las bonificaciones. Como les dije al principio, se me hace equilibrado. Vuelve el contenido de Halloween. Vehículo nuevo. Un par de máscaras de regalo. Tenemos los contratos de seguridad para la gente que nos gusta nada más hacer dinero. Para la gente que le gusta verse la madre tiene un nuevo modo versario. Para la gente que le gustan las carreras, pues se chingó. Es la única carrera que no se acordó Rockstar esa semana. Pero les puse un vehículo nuevo, así que ya salgo. Carritos. Así que se me hizo que estaba... Está simpaticona. Hay un poquito de todo para todos. Pero eso es lo que digo yo. Como siempre digo, la mejor opinión será la que me dejen ustedes en los comentarios para ver qué piensan al respecto de las noticias de GTA esta semana. Ya sé que hay que esperar una semana más o unas semanas más para el eventazo o eventazos. Así que tengamos paciencia. Pero bueno gente, ya conseguimos el final de las noticias. Pues extremamente me alargué mucho con la duración del video y todavía no termino. Así que pasemos a los saludos para la raza del canal. Saludos en nuestra ocasión para... Espino Red, Vanilloso Rodríguez, Deadkiller, Deadkiller, Besalcon. Y para Amando Carrillo Fuentes, que no estaba usted en otro lado. No se crean. Un saludo a todos ustedes. También un saludo muy especial y mi agradecimiento para toda la gente que apoya activamente a este canal Lucho con sus membresías. Un saludo a Patricado que en nuestra ocasión son... Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y ahora sí raza, ya que nos llegamos al final de este video. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca del video o del canal en general. Utilízan el enlace de comentarios y ahí nos podemos platicar en la verdad posible. Por mi parte es todo. Recuerden que los saludos a su amigo más Kileserosado7. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chau, chau.